Bueno, pero nosotros siempre somos así. Están en el sótano, exactamente. No, pero somos campeones. Y seremos de nuevo campeones. No, no puedo dar fe de eso. Yo apuesto a mi equipo navegante en el Magallanes. Agradecido, gobernador. Gracias por tu visita y agradezco la gentileza y el gesto de haberse trasladado para hacer este importante programa aquí desde Aragua, primera página de Glovisión. Y nosotros agradecemos que nos haya abierto las puertas del Estado, también del Teatro de la Ópera de Maracay, y recientemente renovado, por cierto, acá en la capital del Estado de Aragua. Ustedes gracias por su participación. Nos vamos a la pausa, Nairi. Vamos a la pausa y volvemos con las muchachas allá en el estudio en Caracas. Gracias, gobernador Tarek El Aysami, gobernador del Estado de Aragua. ¡Gracias!